Hola, soy Dave Robinson. Es una tristeza que estamos encontrando mucho plástico en el océano. Lo interesante es que el 80% de lo que encontramos proviene del interior. Cosas como colillas de cigarrillos y plásticos flotan a través del alcantarillado. Una vez en el océano parece como comida y los animales marinos lo ingieren trayendo consecuencias drásticas. Espero que usted sea parte de la solución. Tenemos que unirnos a reducir basura escogiendo productos reciclables. Y por favor, no tire basura. Gracias por ver el video.